El incendio que más preocupa a la gobernación se registra en San Ignacio de Velasco, hacia donde ha salido ya maquinaria. Son dos incendios. Tres en Concepción, dos en Guarayo, uno en Postre Valle, otro en El Puente, tres en San Matías y dos en San Ignacio. Dos incendios se han juntado. Implica que la comunidad, el Valle más San Francisco, ha habido una fusión. En la práctica se han juntado. Es un incendio que hasta la fecha abarca 40.000 hectáreas aproximadamente. La única forma de atender este incendio es con logística, es con equipamiento. Por eso la gobernación ha dispuesto a remitir hasta San Ignacio un oruga. Posteriormente también dos cisternas. Un técnico que va a administrar un dron con cámara térmica para detectar calor, un clima caluroso. Y eso supone que nos abstengamos de hacer quema en todo el departamento de Santa Cruz. Podemos propiciar fuego, incendios y además acatar fielmente lo que establece la ABT en cuanto a la prohibición y suspensión de quema y chaqueo.